La denuncia que queremos hacer hoy, si no fuera que estamos hablando de todos y todas las santurcharras, pues parecería un chiste, un chiste malo, porque poca gracia tiene. Bueno, queremos denunciar que el Casetagune de Santurchi, que actualmente se sitúa en los locales de Santurchi-Lan, bueno, el Casetagune todo el mundo sabe que es un servicio que presta el Gobierno vasco a través de los ayuntamientos, que ofrece la posibilidad de utilizar ordenadores con acceso a Internet, de hacer cursos de formación o de conseguir titulaciones en cursos de programación oficiales. Bueno, pues está en el servicio Santurchi-Lan, que es el servicio del ayuntamiento para el que ofrece formación y ayuda al empleo. Bien, pues desde H-Bildu hemos descubierto dos contratos menores que responden al título de alquiler lonja Casetagunea. Dos contratos menores, uno que afecta al 2023 en su totalidad y otro es el 2024 en su totalidad, lo que llevamos ya hasta septiembre y lo que le falta al año. Para el alquiler de una lonja en Santurchi, con la intención, parece ser que tenía el equipo de Gobierno, de trasladar el servicio de Casetagune, separarlo de Santurchi-Lan. Esa opinión que podemos compartir, que creemos que podría estar mejor el Casetagune en otro sitio, ya que son dos servicios distintos. Lo que no compartimos es que desde hace año y nueve meses estamos pagando un alquiler de una lonja de Santurchi para trasladar el Casetagune y no se haya dado ni un solo paso. Lo que solicitamos, pues está claro, pedimos al equipo de Gobierno, pues rigor, responsabilidad y respeto con el dinero de todos y todas. Nada más. A finales de año van a ser más de, ahora mismo son 13.000 euros más o menos, y a finales de año van a superar los 15.000.